Y bueno, me he pasado a carallar un cosadillo Me he pasado demasiado Ahora si lo pongo Ya ya, no puedo colaborar Vale, de allí vale Vale Eh Esto ya no es cobalto Pues el cosadillo va a llegar al infierno y se va a deshacer Vale 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 Bueno, bueno Vale cobalto más nubril pero eso no ha bendecido no 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 Joder macho, otra vez sentí ya un inventario. Fuera. Esto fuera, esto fuera. No se para que llevo una puerta, pero bueno, me la voy a llevar. Es que no, ni me la voy a llevar. Mira el cobalto cuando he salido, tío. Mira que este camino lo hice yo, eh. Cobalto. Eso va allá arriba, Mitril. A mi me gustaría saber porque hizo una bendecida si yo no veo la bendecida, pero bueno. No. 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 No me estoy haciendo todo lo que puedo porque me pasa a pieza de mí. ¡Seguid viniendo! ¡Debeis seguir muriendo! ¡Buah! ¡Demasiados han venidos! ¡Pero! ¡Cascerosos! Vale, aprovecho y dejo cosas así. Voy a dejarme pararme ya porque al final no llego. jajaja voy a quitar todo el oro y todas las plazas, ¿sabes? joder, os voy a quitaritos otra vez vale a la noche voy a montar a todos los que tengo No puedo hacer muchas cosas de esa maldita. Máscara y casco. A ver, ¿qué tengo de Mitril? Tengo la espada, la motosierra, el pico... Espada, la motosierra y el pico. Podría empezar a hablarme de una vez, puedo hacer esto y un casco. Bueno, esto y el casco, directamente. Ahora los voy a dejar aquí. Pero bueno, ya más adelante me los pondré. El casco. Hacer la motosierra. Ya tengo todo esto. Voy a ver qué me hacía falta. Bueno, primero voy a dejar cosas. Y mi chapiñero brillante. Tengo que tener chapiñero brillante para un cofre. Tengo que necesitar más de visión. O sea, de los gemelos. De los gemelos. Los gemelos es el segundo más fácil. El destructor, que es como el de Boramundos, es el más fácil. Luego... Los gemelos es el segundo más fácil, pero... Hay disputas. Hay disputas. Hay quien dice que más fácil... El... El otro, que es como esqueletron. O un robot. Que los gemelos. Unos demonios. No me rivales. Como si lo os ha dado aquí. Eso está echando para allá. Más lo menos. Cobalto. Más cobalto. Más Cobalto Cobalto, sí, pero me voy a aparecer en ver algo más Joder, macho, más zona corrupta aquí abajo Normal que la zona corrupta no llegue a limpiar Lo que aconsejan es Hacer las casas de los enemigos en la edición 515 lingotes 415 415 615 515 615 615 Y por eso, voy a ir a por las dos y a más. Si no estoy en infierno. Ah vale, si ya casi en infierno. Pero aquí por donde dicen que hay que buscar. Bueno, de todas formas, esta zona me viene bastante bien, que sea de corrupción. Es un poco el final más de la noche aquí abajo. Que salga. Que salga. Que salga. Ya para que el cielo. Ya, para que el cielo. Ya para que el cielo. No voy a mirar. alma de noche estoy viendo el que está el de hoy de ahí arriba pero pasa me voy a ir la lapa escucha algo que es importante que da ciertos objetos importantes pero claro que también escucha que es difícil pero al final voy a ir a cogerlo para ir a matar a la lapa por favor macho estoy listo esto fuera no más mierda gracias